Como yo te amé, jamás te lo podrás imaginar Pues fue una hermosa forma de sentir, de vivir, de morir y a tu sombra seguir Así yo te amé, como yo te amé y en sueños lo podrás asimilar Pues todo el tiempo te pertenecí, ilusionos en ti, que no fuera por ti Así es, como te amé, como yo te amé Por poco, mucho tiempo, que me quedé por vivir Es verbo que jamás podré volver a repetir Comprendo que fue una exageración, porque yo te amé Como yo te amé No creo que algún día me lo quieras entender Tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti Para así saber cuánto yo te amé Como yo te amé Jamás te lo podrás imaginar Pues fue una hermosa forma de sentir, de vivir, de morir Y a tu sombra seguir, así yo te amé Así yo te amé, como yo te amé Ni en sueños lo podrás asimilar Pues todo el tiempo te pertenecí, ilusionos en ti, que no fuera por ti Así es, como te amé Como yo te amé Por poco, mucho tiempo, que me quedé por vivir Es verbo que jamás podré volver a repetir Comprendo que fue una exageración Lo que yo te amé Lo que yo te amé Como yo te amé No creo que algún día me lo quieras entender Tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti Para así saber Para así saber Cuánto yo te amé 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 Gracias.